Estás hermosa, hija. Gracias, papi. ¿Evo? ¿Estás lista? Nunca estuve más lista en mi vida. Quiero que sepan que tienen bendición y sé que vas a hacerla feliz. Pensé que nunca en mi vida te iba a escuchar decir eso. No, tampoco yo. ¿Qué pasa, papá? Pasa que tu novio es un ingenuo. Un imbécil que se cree todo. Igual que el padre. Pero en mi casa no hay lugar para un imbécil. ¡No, papá! ¡No! ¡No! Ay, pará, pará. Ay, pará, pará. Ay, tuve un sueño horrible. ¿Qué es lo que pasó? Soñé que estaba todo bien y que nos estábamos por casar y de repente mi papá te disparaba. No, ya está. No te preocupes. Pará que me voy a caer. No te preocupes. Ya está. No, no. Es un sueño. Es un sueño feaso nomás. Pero fue muy real. Te juro que fue muy real. De verdad. Ya está. Ya está. ¿Qué pasa si es una señal? ¿Qué pasa si es una señal y no nos tenemos que casar? ¿Por qué no nos vamos a casar? Porque no quiero que te mate en segundo, de verdad. No vayamos a la iglesia. Por favor. Por favor, te lo pido. No nos casemos.